¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Están con Walter Lara, DJ La Bestia. Bueno mi gente, pues en esta ocasión les traemos el video que se trata de esta rasuradora de la marca Remington. Yo nunca he usado una rasuradora y esta me la regalaron. Pues vamos a ver qué tal jala, le vamos a hacer una prueba, nos vamos a cortar esta barbota que ya está muy larga y vamos a ver pues qué tal jala, no sé ni cómo usarla pero ahorita vamos a ver qué tal. Ok, vamos a abrirla y les vamos a mostrar cómo viene. Bueno mi gente, pues ya tenemos aquí abierta la caja donde viene la rasuradora, miren, así es cómo viene. Vamos a sacar de aquí, viene aquí envuelta en este plastiquito, vamos a sacarla. Miren, trae otro plastiquito ahí, como sellado, nomás hay que romperlo aquí. Ahí trae donde se rompe. Ahí está. Y ahí está, miren. Ahí tiene el botón de prender. Ahí tiene la luz LED para el indicador de lucecita. Y acá atrás trae, miren, le escuchan ahí y sale esa como navajita para cortarse aquí las patas, miren. Ya se resumen bien, acá. Ahí, eh. Dice que, vamos a ver qué es lo que dice aquí en el manual. Miren, aquí viene su cargador. Vamos a abrir todo esto. Su cargador y viene con una brochita limpiadora, para darle aquí una limpiadita, acá, donde están las navajitas. Dale su limpiadita. Y vamos a ver qué nos dice el manual aquí. Features, dice, es inalámbrica, recargable, y para cargarse totalmente, ocupas tenerla conectada 16 horas. O sea, que dura como 16 horas para que se cargue completamente. Y dura, rasurándote, te dura 30 minutos. Aquí dice que la lucecita del indicador te indica, pues, la lucecita está prendida, indica que se está cargando. Y el voltaje dice, voltaje soltero, replacement part number, SPR. Vale, dice que si lo vas a usar, cuando la vas a poner a cargar, que te asegures que no tienes tus manos mojadas. No va a ser que te dé un cortocircuito, te electrocutes. Y vamos a ver, dice que hay que cargarla por unas 24 horas antes de usarla por primera vez. Vamos a ver si trae carga o no trae carga. Yo no le voy a hacer caso de que tengo que esperar. Hoy, hoy. Trae carga. Pues dice que no se debe de usar antes de haberla cargado por 24 horas. Pero a mí me vale. Le voy a acercar la cámara. Miren la barbota que traigo. No, demasiado larga. Vamos a ver si jala bien esta cosa. Dice que tiene que darle despacio. No se siente que como que lastima. Que no tienes que hacerle respio, dice aquí. No tienes que presionarla fuerte en tu cara. Por un lado está bien porque no usas la espuma que te tienes que poner. Parece que ahí va quedando. Ya no se ve la barbota. ¿O sí? ¿Cómo la ven ustedes ahí? No se ve la barbota. 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 lo que si me gusta es que no es muy ruidosa se escucha así como suavecito el motor no se este como como se ve ahí como la ven esta bien o no esta bien la primera vez que uso una cosa de estas vamos a apagar es la primera vez que uso una cosa de estas pues no se que les parece como se ve miren así quedo yo siento aquí como no se como que se siente el pelito no se rasura tan perfectamente bien para mi no prefiero seguir usando la la rasuradora esa que pues la que regularmente uso así de que trae las tres navajitas y rasurarme porque siento que me deja más suavecito acá bueno mi gente pues hasta aquí vamos a dejar este video de esta rasuradora pues no esta tan mal la puedo usar como para rasurarme la cabeza para ahí estaría mejor que que para la barba porque si la tengo un poquito más larga pues yo pienso que va a batallar más para creo que no se no estoy seguro si estas navajitas se le se le quitan se parece que se no se creo que oh si se abre aquí 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 tiene el botoncito esto que se abre entonces todo todos los pelitos quedan acá adentro ok todos los pelitos quedan acá adentro ya después nomás de sopletearle ahí lo que va cortando es lo que va cayendo allá adentro y parece que si le caen bastante pues yo pienso todo lo que traes ahí si tuviera un poquito más largo es suficiente lo que trae ahí el espacio para que caigan los pelos ahí ya nomás se pucha ahí ya si lo quieres abrir ahí está el botoncito y se se disparan por fuera entonces estas parece que si se pueden remover parece que si parece no se no no le quiero mover ahorita pero a lo mejor si si se si se le pueden mover pero ahorita lo vamos a dar así lo que lo que estoy viendo pues de que ya ya mire que aquí caen los pelos y ahí se puede limpiar supletear y ya queda lista para darle otra usada bien aquí está un botoncito de prender y apagar para tomarse su tiempo como quedó no quedó como nalguita de bebé bueno pues ahí quedó el video de esta rasuradora espero que les haya gustado si les gustó denle like y para los que no se han suscrito a mi canal suscríbanse a mi canal mi gente con eso nos están apoyando bastante hasta la próxima nos vemos en el próximo video dj la bestia se despide miren también aquí trae esta esta parte de aquí le puchan acá y se abre eso entonces ya nomás la prenden aquí mismo la prenden de acá entonces ya cuando la prendes esta navajita empieza a moverse para los lados es como para ir para cortarse las patitas miren ahí está ahí está y también para el bigote puede servir ahí está nada más la apagas y ahí está listo para el pisto bueno mi gente pues hasta aquí vamos a dejar este video espero que les haya gustado si les gustó denle like la verdad se los recomiendo está muy bien porque si no ocupas espuma si te quieres dar una rasurada así rápido no ocupas estarse aventando la espuma para poderte rasurar con las navajitas esto es algo rápido lo puedes usar a la hora que quieras cuando quieras y ahí rápido una rasurada bien rápido y vámonos recio pariente pues mi gente espero que les haya gustado el video si les gustó denle like y para los que no se han suscrito a mi canal suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video se despide con ustedes Walter Lara DJ la bestia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!